¿Qué es Profética? Hola, soy José Luis Escalera, vengo de Profética, Casa de la Lectura. Somos un espacio cultural independiente, ubicados en la ciudad de Puebla. Bueno, Profética es no solamente una librería, sino es una biblioteca pública especializada en literatura, que está abierta al público desde el año 2003, vamos ya con este 12 años abiertos al público. Nos vemos mucho en el circuito, digamos, independiente, tanto de editoriales como de autores independientes. Tenemos una buena parte del espacio dedicado a este tipo de publicaciones. Y nada, me parece interesante la convocatoria del G-Festival, a intercambiar ideas, a conversar, aprender de los colegas, tanto mexicanos como españoles, para, bueno, intercambiar experiencias, aprender e incorporar ideas, herramientas, estrategias para movernos en este mundo tan complicado, tan difícil de la cadena de libro, ¿no? Todo el tema de la distribución, de la venta, de la exhibición de libros, algo que se ha complicado y problematizado mucho en los últimos años. Me parece interesante lo que está haciendo el G-Festival. No siempre se encuentra uno a libreros participando aquí. Normalmente son espacios en donde los editores, los distribuidores, los grandes actores de la cadena de libros son los que tienen la voz y la palabra. Entonces me parece una idea afortunada y me siento contento de poder aprender y poder compartir algo de lo que hemos estado haciendo ahí en Puebla, en Profética. Me parece interesante, además, esta vinculación con el mundo del libro mexicano y el español, ¿no? Pertenecemos al mismo ámbito, del mismo idioma, y aunque aparentemente hay muchas diferencias y hay unas grandes desigualdades, creo que hay un terreno importante, un terreno, un campo de oportunidades y de terrenos no explorados que justamente en este tipo de encuentros se pueden generar. Entonces, pues nada, tratando de aportarle algo a este encuentro y aprendiendo, sobre todo. Gracias.